como semillita, no eso es una cosa deliciosa, de hecho el doctor Carlos ya aquí le pegó su miradita Doctor Campos bienvenido, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? El doctor Carlos Campos lo invitamos aquí en medio de la lluvia porque yo hace un día pasado por lluvia para hablar de un tema muy interesante sobre todo para nuestros chiquis para nuestros pequeñitos que es el tema de la meningitis, a mí me da mucho susto porque ahorita que me puse a investigar me di cuenta que la meningitis puede ser mortal y a mí todo lo que pueda ser mortal me prende como 20 mil alarmas Doctor Carlos, ¿por qué no empezamos contándole a la gente qué es la meningitis? Bueno, la meningitis, muy buenas tardes, es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central en la cual compromete unas capas que cubren el cerebro, que se llaman meninges son tres capas y en estas capas recorre el líquido cefalorraquídeo entonces cuando hay un proceso inflamatorio dentro de esas capas se conoce como meningitis y eso va desde el cerebro, cráneo y la parte de la columna Usted dijo que era infeccioso, ¿eso quiere decir que eso se contagia? ¿Un niño que tenga meningitis la puede contagiar al otro? No directamente, es una enfermedad contagiosa en la cual puede estar producida por virus, bacterias, hongos en la cual principalmente debe haber algún compromiso en la parte inmune por eso las edades que predomina son muy pequeños o mayores o en aquellos pacientes que tienen alguna inmunosupresión que significa que su sistema de defensa no está adecuado para responder ante un proceso infeccioso entonces las principales vías de transmisión que pueden ser por medio de vía respiratoria la tos o de diseminación que es que tener una infección en un lado y por medio del torrente sanguíneo llegar al sistema nervioso y dar meningitis Doctor, contanos cuáles son los síntomas nosotros los padres cómo podemos identificar que nuestros hijos tienen meningitis los síntomas varían un poco según la edad dado que los niños más pequeños principalmente lo que llamamos los neonatos, los recién nacidos los síntomas son muy inespecíficos irritabilidad, mucho sueño, vómito, convulsiones, fiebre entonces cuando uno dice pero son síntomas realmente inespecíficos entonces en esa edad ya más adelante el dolor de cabeza que es uno de los síntomas que predomina la rigidez de nuca y ahí vamos ¿por qué la rigidez? porque como son las capas que van cubriendo entonces en el momento que uno hace el movimiento lo que hace es tensionar obviamente hay la rigidez de nuca nuevamente las convulsiones ¿cierto? algo que se llama un estado estuporoso muy somnoliento que ya la persona realmente no responde de forma digamos adecuada que son los síntomas que van a predisponer entonces uno tiene algo como una triada que es fiebre, convulsiones y vómito y vómito o con dolor de cabeza sin una causa de una forma inexplicable hay que buscar y descartar una meningitis doctor cuando tenemos un niño chiquito me vas a corregir si no lo haces en la casa y tenemos alguno de estos síntomas uno como papá primerizo sale corriendo ante cualquier síntoma extraño yo a la fiebre le doy unos momenticos a ver pero ya vómito y convulsiones y convulsiones gravísimas ¿qué hacen en la clínica cuando llegamos con el bebé con estos síntomas? ¿qué exámenes les hacen para identificar si es o no meningitis? bueno, uno hace primero el screening lo que es el hemograma las pruebas de reactante para ver si hay un proceso y qué proceso inflamatorio cómo está reaccionando y al mismo tiempo tenemos la punción lumbar que es extraer líquido por medio de la columna de ese líquido que está circulante déjate ya se va a poner a llorar 10 mil para poder no, es un procedimiento realmente que en manos de una persona capacitada es inofensivo pero les pone anestesia sí, claro, se le pone anestesia para que no haya dolor y se saca el líquido el cual se va a mandar al laboratorio para determinar primero el proceso inflamatorio y segundo saber qué germen es el que lo está produciendo en Colombia aproximadamente a nivel mundial el 60% de las meningitis se producen en niños y la mayoría son bacterianas entonces por eso por ejemplo lo primordial de los esquemas de vacunación y de la educación de tener un esquema digamos muy completo acá no hablando digamos de los riesgos que es no tener digamos el niño vacunado por toda la religión todas las creencias que hay cierto por la parte de antivacunas y demás pero sí tratar de prevenir este tipo de infecciones pues obviamente que es que más compromete doctor pues obviamente lo decíamos vómito diarrea pues perdón vómito convulsiones fiebre pues ya son alarmas pero físicamente se puede notar algo usted dice que es una inflamación se ve un agrandamiento de pronto un poquito de la cabeza o yo visualmente no en los niños pequeños que todavía tienen por ejemplo la fontanela la mollejita como lo llaman popularmente todavía permeable puede haber abombamiento cierto entonces es una de las de los signos que uno puede mirar ya más adelante la rigidez de nuca que es el digamos patognomónico o característico en esta parte digamos médica que no realmente hay una rigidez y el cambio del estado de alertamiento de conciencia la persona que está y que de repente puede realmente estar muy dormido o por lo contrario muy irritable que puede llegar obviamente si es pequeño y llanto persistente difícil consuelo claro claro ahorita que hablabas de la mollejita en mi familia cuando yo estaba chiquita lejos nos decían que no les tocáramos la mollejita a los niños porque por ahí respiraban los delfines cierro paréntesis pero yo si quiero saber esa duda totalmente falso por ahí no respiran no 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 por ahí no respiran no le ponga gorro al niño que por ahí respiran ya saben por ahí no es tenemos preguntas en redes sociales que por aquí no están haciendo Camila que están preguntando nos preguntan si la meningitis tiene cura tiene algún tipo de cura claro la meningitis al ser un proceso inflamatorio de origen infeccioso lo importante de la detección temprana y el tratamiento bien dirigido para eso digamos la parte de la punción y del estudio del líquido para poder saber a qué nos estamos enfrentando hay antibióticos para las bacterias hay antivirales para los virus o hay tratamientos específicos para una tuberculosis que puede también dar tuberculosis meningia o hongos o algo entonces claro que tiene cura mientras más temprano mucho mejor la respuesta ¿qué otra pregunta hay en redes? nos dicen cómo afecta a los niños en su desarrollo físico y cognitivo el mayor porcentaje de meningitis tratado de forma adecuada al tiempo adecuado no debería dejar secuelas pero al ser un proceso inflamatorio en el sistema nervioso si no se hace un tratamiento puede haber necrosis que es muerte de tejido cerebral y comprometer dependiendo del área donde lo haya algunas funciones tanto cognitivas motoras y obviamente funcionan doctor los niños son más propensos a sufrir esta enfermedad pero nosotros los adultos también podríamos tener meningitis sí claro a cualquier edad yo quería preguntar algo similar porque usted ahorita dijo que en niños y en más grandecitos ¿cuál es ese más grandecitos? no hablamos de la tercera o sea los extremos de la vida por la parte de que los niños pequeños su sistema inmune o de defensa todavía no está totalmente desarrollado para enfrentar una respuesta y al otro extremo ya tenemos un sistema inmune ya deficiente ya digamos por la vida pero en ese transcurrir de la vida a cualquier edad puede dar ¿y los síntomas son iguales en los adúritus? los síntomas son iguales obviamente la mollejita ya no la vamos a palpar no me enfocas en mi abogado hombre después respiro pero sí ya la parte del dolor de cabeza también las convulsiones el estado de alertamiento lo vamos a ver también en mayores entonces hay un esquema de vacunación pues porque obviamente yo llevo a mi hija la vacuna contra todo pero yo no eso ni pregunto póngales póngales las todas pero entonces hay una vacuna contra la meningitis o no la hay sí ahí se ha ampliado el esquema de vacunación tratando de prevenir obviamente este tipo de infecciones como es contra el meningococo que es una de las principales bacterias que que ataca el sistema nervioso contra el neumococo también digamos que son las bacterias más frecuentes en niños y después que van a perdurar en la vida y los que tenemos 45 y 21 años y 21 años en este momento uno entonces ¿qué es? uno puede ponerse una vacuna también ahí vamos pero entonces que uno va a decir bueno póngame una vacuna contra la meningitis claro no el mismo esquema que en niños ya no serían dos dosis o separadas sino ya una sola dosis según la parte ya un esquema hay que hacer un listado realmente yo si quiero hacer un listado de las vacunas que nosotros a esta edad ya nos deberíamos ir a poner otra vez o sea la influenza cada año esa influenza y creo que menos de cada año creo que cada ocho meses o algo así cuando viene la cepa o no sé cuánta va va cambiando entre seis meses y un año por la cepa anterior bueno entonces influenza ya chuliada meningitis esa hay que ponerla porque no la hemos yo no la tengo yo creo yo tampoco pero bueno varicela y esas cosas será también también la los adultos nos puede dar ah también puede si no ha dado antes ya estamos metiendo al doctor en otros temas pero hay que lo poner ahí como puede haber meningitis por varicela ah de verdad si cualquier germen que llegue y colonice el sistema nervioso central pues son de las son de las digamos complicaciones de una enfermedad natural una infección en piel puede complicarse con una meningitis por diseminación hemática por eso lo importante de completar los tratamientos y más si son ya se ha determinado una bacteria o algo y está un tratamiento antibiótico de no estarlo suspendiendo y al mismo tiempo no tomar antibióticos porque sí porque se puede generar algo que se llama resistencia bacterial ah claro ya el cuerpo rechaza o no le funciona si yo tengo una gripa normal con un virus no puedo estar tomando amoxacilina o cefalexina tanto antibiótico porque va a llegar un momento en que ya el organismo no va a responder frente a ese antibiótico ni a los similares que puede tener entonces se llama resistencia bacteriana para el médico muy difícil en el momento de tratar a una persona que ya ha venido digamos con múltiples tratamientos y todos incompletos doctor ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? un esquema de vacunación completo es lo único es lo primero y segundo completar los tratamientos lo que venía diciendo anteriormente esquemas completos de tratamiento cuando se detecta consultar de forma adecuada cuando vemos que hay síntomas iniciales o que hay síntomas que no son lo normal que uno pueda manejar obviamente en casa y completar los tratamientos cuando sean dirigidos doctor ¿dónde lo podemos encontrar? en caso de que tengamos alguna duda alguna red social hospital San Vicente Fundación hospital de cuarto nivel en Antioquia las puertas abiertas siempre para toda la población tenemos toda la capacidad y toda la tecnología para poder enfrentarnos tanto a la meningitis como a cualquier otro proceso que se acoja de salud doctor gracias por estar con nosotros y nosotros en Tomándole Algo vamos a crear una campaña Pro Vacunas Pro Vacunas para los adultos 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 mayores como nuestro presentador Alejandro mañana nos veremos vamos a estar hablando de cómo instalar una acción de tutela entre otros temas así que lo esperamos mañana a las 3 de la tarde ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!